¡Lisa, la mona! ¡Ay, los cambios! ¿Cómo voy a hablar del cambio si todo cambia? El reloj, el calendario, mi cuerpo, mi familia, mis mascotas... ¡Por cierto! ¡Me tengo que cambiar de ropa! Pues sí, es que todo cambia. El vecindario, cambia de escuela, de maestros, hasta de amigos. Siempre, siempre hay cambios. ¡Lisa, entramos en 3, 2... Hola Radio Escuchas, mi nombre es Lisa la mona. Y me complace darles la bienvenida a este subprograma, Lisa la mona. El día de hoy hablaremos del cambio. No, no me refiero al cambio que te dan en la tienda. Me refiero al cambio al que nuestros abuelos, nuestros padres, nosotros mismos nos hemos tenido que adaptar. Una de las cosas que me gusta es imaginar cómo eran las cosas hace mucho tiempo. Por ejemplo, cuando existían los dinosaurios. ¿Se han puesto a pensar que nada era como lo conocemos ahora? No había calles, ni autos, vaya, ni siquiera humanos. ¡Lisa, se acaba el tiempo! ¿Cómo que se acaba el tiempo? Como dijo Albert Einstein, el tiempo es una ilusión. Y yo siempre estoy ilusionada. Así que nunca se acaba, porque el tiempo es el testigo del cambio. ¡Lisa, hay que cambiar de sección! ¡Ah, ya entendí! Ok, ok, como les decía, el cambio siempre está. Y ha estado para que nosotros podamos estar. Así que por ahora, vamos a cambiar de segmento. ¡Perdemos señal! ¡Coloso! Y diminuto. ¡Oh, pero, pero qué pasa! ¿Se apagó la compu? ¡Oh, mi tablet no prende! ¡Ni mi celular! ¿Qué está pasando? ¡Ay no! ¡La tele tampoco prende! ¡Esto es una catástrofe! ¡Ay no! ¡Con algo debo entretenerme! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Mis patines! ¡Deben estar en el armario! ¡Ay no! ¿Por qué no prende? ¡Ay, mi celular! ¡No prende! ¿Pero quién eres tú? ¿Qué haces en mi armario? ¡Ay, pero quién eres tú! ¿Y qué haces invadiando mi casa? ¡No, no! Este es mi armario. Voy a usar mis patines. ¿Quién eres? Mi nombre es diminuto. Y esta es mi casa. ¿Quién eres tú? Soy coloso. Y este es mi ropero. Que está en mi recámara de mi casa. ¡Ay, no entiendo nada! De pronto mi celular deja de funcionar. Y aparece un gigantón buscando sus patines. ¡Ay, esto es el fin del mundo! Tranquilo, tranquilo, pequeñito. Mi celular tampoco prende. Acaban de decir en la radio que estamos frente a un colapso virtual. ¿Qué es colapso virtual? Suena como a pandemia. ¡Uy, sí! Algo así. Pero los infectados son nuestros aparatos tecnológicos, pero sin vacunas. ¡Ay, no! ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ah, pues yo. Si me lo permites, voy a usar mis patines que están junto a ti. ¿Te refieres a la sala de mi casa? No es la sala de tu casa. Son mis patines. Claro que es mi sala. Pero si quieres te presto los míos. Mira, son nuevos. ¿Cómo comprendes? Esos patines son tan pequeños que no me quedaría ni en una uña. No es una negociación. Yo soy mucho más grande que tú. Así que hacia un lado voy a usar mis patines. A mí no me vas a intimidar con tu tamaño. Los seres chiquitos tenemos mucha fortaleza. ¿Ah, sí? ¿Qué cosas dices? Yo soy fuerte y si quiero te puedo aplastar. Este es muy equivocado. Fíjate bien. Cuando los dinosaurios, que eran seres enormes, se extinguieron por ese meteorito que impactó la tierra, los seres que lograron sobrevivir eran los más pequeños. Por ejemplo, tortugas, algunas serpientes e incluso estrellas de mar. Así es que, gran dolor, no me vas a venir a asustar por tu tamaño. Bueno, eso es cierto. Mira, a ver, vamos a hacer un trato. Ya que no tenemos cómo entretenernos, podemos patinar juntos. Bueno, no suena mal. Pero antes, ¿qué te parece si aprovechamos tu tamaño, tu fuerza y mi creatividad para construirme una nueva sala? Oh, pues, parece divertido. Anda, vamos a intentarlo. ¿Qué tal, cuentilovers? Bienvenidos una vez más a ¿Qué te cuento? Yo soy Javi y estoy aquí con mi superamiga Reggie. ¿Y qué te cuento? Que hoy te traemos un cuento llamado Hay un T-Rex en la ciudad de Alexey Bitskov y Ruth Simons de Editorial Larousse. Y es que este cuento está increíble porque habla de qué pasaría si realmente en estos tiempos tuviéramos un T-Rex en nuestra ciudad. Que yo flipo, esto es increíble. Te plantea preguntas como ¿Cómo sería si un T-Rex fuera tu mascota? O ¿Qué pasaría si un T-Rex fuera a la escuela? ¡Qué locura! Claro, además, imagínate saber todos los datos científicos reales que aborda este cuento. ¡No te lo puedes perder! Hay un T-Rex en la ciudad de Alexey Bitskov y Ruth Simons de Editorial Larousse. Entraliza en 3, 2, 1. Ay, ya estoy de platicona y ni siquiera me he presentado. Yo soy Lisa la Mona. Vivo en los más altos árboles de la selva. Me gusta el arte porque me hace sentir bien. Me inspira para defender la naturaleza y a los que no se pueden defender por sí mismos. Me fascina comer hojas. Aunque debo cuidar no comer tantas porque luego le caen mal a mi estómago. Ya nos iremos conociendo poco a poco. Lisa, estamos hablando del cambio. O sí, hablemos del cambio. Eh, como les decía, no todos los cambios son malos. Cambiar es parte de la vida. Pero también hay cambios que hacen sentir mucha tristeza. Sobre todo cuando son cambios que hacen que las cosas desaparezcan. Por ejemplo, mi casa. La selva de los Tuxtlas. Seguro que muchos la conocen. ¿Quién no conoce Katemako? Bueno, si no conocen, te sugiero que lo conozcas. Es un lugar magnífico. Al año mucha gente llega de visita y a mí eso me da mucho gusto, poder compartir todas las maravillas de la selva. Pero lo malo es cuando los visitantes agreden el lugar. Ha sido tan fuerte que muchos de mi familia han muerto a causa de la contaminación, de la explotación de la naturaleza. Me pregunto, ¿qué piensan al talar un árbol para construir casas? Eso implica que el clima cambie y es muy probable que no sobrevivamos a esos cambios. Lisa, no te pongas de fatalista. ¡No es drama! ¡Es la realidad! Pero bueno... ¡El huevo y la gallina! ¿Y el huevo o la gallina? ¿Están puestas las coordenadas? ¡Sí! ¿Y por qué razón no veo que nos estemos acercando? Tienes razón. A este punto ya deberíamos ver los anillos del planeta. Demos vuelta para entrar por el cinturón de Orion. Tenemos un problema. ¿Otro? Bueno, tal vez sea el mismo. La máquina no responde. Hemos entrado a un campo gravitacional de un planeta desconocido. Pero, ¿cómo? Aquí en el mapa no tengo la información de estar cerca de un planeta. ¿Cómo es? Descríbalo. Azul. Parece tener mucha agua. ¿Agua? Parece ser una atmósfera estable, pero su centro gravitacional es fuerte y nos están atrapando. No puedo hacer nada. Pues, entonces no nos resistamos. Prepáremonos para un aterrizaje forzoso. Entendido. ¿Dónde estamos? Ah, es un planeta relativamente nuevo. Parece que se formó hace unos 4.500 millones de años. Es un planeta con forma. Redonda. No, más bien geoide. Tiene dos puntas achatadas. Seguramente esto es por la fuerza de gravedad. ¿Hay vida? Sí, es un planeta que alberga muchas formas de vida. Parece que predomina la raza humana. Según mis cálculos, hay como unos 7.000 millones de humanos. Pues vamos a conocerlos. Tal vez ellos nos pueden ayudar a reparar nuestra nave. No tan rápido. No sabemos si son amistosos. Aquí me marca que hay muchas guerras. Parece que están destruyendo este planeta. Tal vez no sean tan inteligentes. ¿Cómo? Qué raro. ¿Qué? Es que deberían ser seres muy inteligentes. Es una raza que ha tenido un excelente desarrollo evolutivo. Parece que una de las primeras mujeres se llamó Lucy. Que vivió entre 3.9 y 3.5 millones de años. Eh... Los humanos comenzaron su proceso evolutivo como Australopithecus. Luego como Homo habilis. Este... Luego como Homo erectus. Y luego como Homo sapiens. Es que... Pertenece al grupo de los primates. Y son mamíferos. Interesante. ¡Voltea! ¿Qué? ¡Hola! ¿Qué es eso? Creo que es un humano. ¡Corre! Ecos poéticos. Canta en la punta del pino un pájaro detenido. Trémulo sobre su trino. Se yergue flecha en la rama. Se desvanece entre alas. Y en música se derrama. El pájaro es una astilla que canta y se quema viva en una nota amarilla. Alzo los ojos. No hay nada. Silencio sobre la rama. Sobre la rama quebrada. Lisa, entramos en tres, dos, dos, vamos. Ay, el arte. Me encanta la poesía. Es un gran alimento para la imaginación. A mí me gusta imaginar. Gran parte del día imagino historias. ¡Lisa, ya se acabó el programa, despídete! ¡Ay, el tiempo! Ya está extinguiendo este programa. ¡Lisa, no hagas drama! ¡Vamos a tener más programas! Bueno, pues es cierto. Todo cambia. Algunas cosas desaparecen y otras se transforman. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Lisa la Mona. Espero lo hayan disfrutado tanto como yo. Me despido. ¡Hasta la próxima emisión! Pero antes, quiero recordarles que es importante aprender a adaptarnos a los cambios. Siempre con respeto y cuidando nuestro entorno. Por cierto, ¿se han puesto a pensar que para el próximo programa ya no seremos los mismos? ¿Qué?